Hola, soy Alejandra y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, perdón por el ruido, pero es el aire acondicionado, lo que pasa es que nos estamos arreglando y nos vamos a una reunión familiar, vamos a ir a comer y quería que ustedes vean lo que voy a salir hoy día porque hace tiempo que no hago un vlog y como hoy voy a salir, pues acompáñenme. Primero me voy a arreglar y ahí nos vamos. Bueno, yo ya estoy lista y mi mamá se está arreglando aquí conmigo, ya se va, y mi mamá también se está terminando de arreglar y ya es más nos vamos. Bueno, mientras espero que los demás se terminen de arreglar, estoy en la computadora leyendo fanfics en Naruto. Sí, y voy a hacer eso hasta que nos vayamos. Espero que esté pronto y que muero de amor. ¿Pubes? No se peleen. Ahora, último, se están peleando los perritos. No sé por qué. Si alguien sabe, déjenme en los comentarios por qué se están peleando mis perros. Es súper raro porque antes no lo hacían. Ahora se perdieron las llaves del carro. No sabemos dónde están. ¿Dónde estamos buscando? Si no, no podemos irnos. Lo hagas como 15 minutos buscando las llaves. No estaban por ningún lado. Pero ya después encontramos esta banda en mi cuarto y la cama de mi hermano. Por fin nos vamos. Gracias. ¿Qué es la banda en mi cuarto de puta? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.